Gente, bienvenidos a un video para el canal, un video nuevo informativo más que nada sobre el futuro de Dead Cells. Ya habrán visto un poco la miniatura del título sobre lo que va más o menos, pero bueno, no se alteren, tampoco es para tanto. Les pongo un contexto rápido. Esta noticia acaba de salir hoy día, hace unas horas. Vamos a leer todo lo que han dicho. Voy a dar una opinión, voy a explicar un poco sobre lo que va. Así que no creo que sea un video muy largo, pero bueno. Bueno, más que nada quería hacer esto porque son novedades. Llevamos casi 6 meses sin que nos digan nada sobre la nueva versión. Y aparte de que, bueno, yo lo comparto en mis redes, lo he puesto en Twitter, también lo he puesto en el Discord y todo esto. Sé que mucha gente no lo va a leer porque, bueno, leer es lava y encima está en inglés. Así que mientras vengo a un gameplay de fondo y les muestro las capturas sobre toda la información que hay, yo iré comentando, iré traduciendo todo lo que han puesto. Tampoco es demasiado texto, así que no creo que me demore mucho. Pero bueno, todo esto inicia en Twitter. Motion Twin puso este tuit que dice Hola Dead Cells Players, buenos jugadores de Dead Cells. Sé que es tarde, pero tenemos una actualización sobre la actualización 34, valga la redundancia. La actualización 35 para PC y consolas, o sea, la 34 para móviles, 35 para PC y consolas. Y Evil Empire tomando un nuevo rumbo a nuevos horizontes. Aquí ya nos dan una pista. De hecho, la miniatura es un arte que hicieron ellos, o no sé si lo hicieron ellos. Pero bueno, un arte sobre Evil Empire despidiéndose de Dead Cells. Y es que sí, Evil Empire, si ustedes no saben, básicamente Motion Twin estaba trabajando con Evil Empire para Dead Cells. Y más que nada, Evil Empire, desde hace ya 18 actualizaciones, iba haciendo todo sobre Dead Cells. Motion Twin daba el visto bueno, aportaba alguna que otra idea, supongo yo. Pero Evil Empire hacía todo, básicamente. Y pues, dejan de trabajar para Dead Cells junto con Motion Twin. Y este tuit nos lleva a una noticia esta que está en Steam. Les voy a dejar todos los enlaces en la descripción por si quieren chequearlo. Aquí hay un poco más de información más detallada sobre lo que está pasando y sobre lo que va a pasar. Así que vamos a leerlo. Dice, hola jugadores de Dead Cells. Nos acercamos con nueva información acerca de la actualización 34 para móviles, la actualización 35 para PC y consolas. Y un anuncio importante sobre el futuro de Dead Cells. Primero que nada, la actualización 34 está pensada para llegar a móviles más tarde en este año. Eso ya nos está diciendo que no va a venir la 35 junto cuando salgan PC y consolas, sino que va a salir la 35 PC y consolas y luego la 34. Se van a seguir una actualización atrasada. Pero bueno, la 34 es la que tiene combo, la que tiene eso más que nada. La de las cabezas y todo eso es la 35, así que igual tendrán que esperar, pero bueno. Cosas de la vida, supongo. Dicen, lo sentimos por la espera. Nuestro plan inicial era sacarla junto con la 35. Pero como se dieron las cosas, tenemos que ajustar nuestra línea de tiempo para hacer que todo encaje como queremos que encaje, básicamente. O sea, básicamente han tenido un retraso, ¿no? Y esto ya lo sabíamos porque, bueno, el nuevo juego, el juego de mesa, la serie de Dead Cells que también sale este año. O sea, hay varias cositas y encima ahora también nos han dicho que Evil Empire ya no trabaja con ellos. Así que supongo que los ha retrasado también más por ese lado. Pero bueno, más adelante nos da más información sobre esto. Hablando de la 35, bueno, su paciencia y entusiasmo desde que salió la alfa ha sido asombrosa. Realmente queremos sacar esta actualización rápido, pero resulta que no podemos lanzarla todavía. Aún estamos tratando de sacar esto adelante, digámoslo así. Así que por favor estén pendientes de nuevas actualizaciones en el futuro. O sea, actualizaciones de información. No nos dan mucho detalle de por qué se están atrasando en este texto, pero creo que más adelante lo dicen mejor. No lo conectan directamente, pero siento que pues sí está conectado. Dice, la actualización 35 para Dead Cells marcó un final en nuestro viaje creativo del juego. Aquí ya creo que se refieren a Evil Empire. Luego de unos increíbles 5 años colaborando para traer contenido adicional a Dead Cells, Evil Empire estará persiguiendo sus nuevas aventuras y no podemos esperar para ver qué tienen ellos en el futuro. Esto viene luego de mucha reflexión, especialmente siguiendo el asombroso éxito del DLC de Castlevania del año pasado. Nuestro compromiso para evitar el más de lo mismo, la trampa de más de lo mismo y mantener Dead Cells fresco y original nos ha llevado a este punto. Así como hemos visto con otras series largas, es crucial no extender demasiado y arriesgar a disminuir el encanto único que hace a Dead Cells especial para todos nosotros. Este cambio explica el periodo reciente de calma en las actualizaciones. Ya que concluir tal asociación requería una planificación cuidadosa para garantizar un proceso fluido para todos, incluyendo la comunidad. Como siempre, continuaremos buscando soluciones para asegurarnos de que toda la calidad de vida, los problemas, los errores, los bugs, sean arreglados de manera correcta a través de todas las plataformas para dar una experiencia que valga la pena para todos ustedes. Hasta que ya nos explican un poco mejor que, pues, junto con el juego, Wimblom, el soplamesta, junto con la serie, junto con el juego de mesa, que el juego de mesa no sé si sale este año, creo que no lo han anunciado para este año, no me acuerdo, pero sí Wimblom sale este año y la serie también. Junto con todo esto y que ahora encima Evil Empire, iba a decir los deje tirados, pero no los han dejado tirados, creo, pues, lo han hablado y, aunque lo hayan tenido en mente, les retrasa de todas maneras. Es un grupo de gente que está dejando de trabajar para el juego, que hacía casi todo el contenido, básicamente. A pesar de que Motion Twin sea el dueño, por así decirlo, de Dead Souls, Evil Empire era el que hacía todo el contenido. Y que se vaya este grupo de gente, pues, obviamente los retrasa. Y es por eso que las actualizaciones para móviles, para consolas, para PC, la beta, la alfa en Steam, se están tardando bastante en actualizar, se están tardando bastante en sacarlo de manera oficial. Así que, bueno, al menos esto ya nos dice un poco de por qué estaba pasando todo esto, ¿no? Sabíamos que... o sea, nos habían dicho de manera pública antes que era porque estaban trabajando en un nuevo juego, pero esto no lo sabíamos. Y esto explica bastante. Pero bueno, seguimos con el comunicado. Con todo esto dicho, estamos comprometidos a continuar este viaje en este maravilloso mundo, con muchas cosas bastante cool y nuevo contenido fuera del juego original. Así más gente puede disfrutar de Dead Souls en formas totalmente nuevas. Mantente al tanto para nuevas actualizaciones sobre la serie animada, el juego de mesa, y el decapitado apareciendo en otro universo. Esto es un teaser sobre nuevas cosas. O sea, ya nos dicen la serie animada que ya sabíamos, el juego de mesa que ya sabíamos, y el decapitado apareciendo en un nuevo mundo, en un nuevo universo. No sé si se refiere a que aparecerá el prisionero, el decapitado, ¿no? Nuestro personaje. En el Wimblom, en Soblame esta. No sé si se refiere a eso o algo más. Yo creo que se refiere más que nada a Wimblom. A lo mejor hace algún tipo de aparición, algún crossover en Wimblom. Y no me parecería mal. Sería una buena manera de dar más publicidad al juego nuevo. Ya que pues lo están vendiendo como el hermano de Dead Souls, y que el personaje principal de Dead Souls aparezca en Wimblom. Yo creo que sería un buen marketing, por así decirlo. Aparte que a todos nos gustaría que estuviera ahí. Y bueno, para terminar dice, Le deseamos lo mejor a Evil Empire en sus nuevos proyectos, y queremos expresar nuestra gratitud más profunda para ustedes, los jugadores. Por su soporte y pasión por Dead Souls. Tu entusiasmo nos llena de compromiso. Y estamos ansiosos de embarcarnos en este nuevo capítulo, en este viaje juntos. Entonces, básicamente que los amamos, o algo así. Y ese es el fin del comunicado de Motion Twin. Cosas importantes sobre esto, un resumen básicamente para los que se perdieron, o lo que sea. La versión 34 en móviles va a ser la que saldrá pronto este año. Dijeron más tarde este año. Yo he visto gente diciendo que sale a finales este año, pero no, no dice finales. Dice más tarde este año. Sí, puede ser a finales. No creo, la verdad. Estamos recién empezando el año, estamos en febrero. No creo que se vayan hasta el diciembre para sacar una versión. Sé que están teniendo problemas, están un poco retrasados. Pero no creo que sea para tanto como para finales de año que actualicen en móvil. Igual es un poco efe porque no sale la 35, la que tiene las cabezas, los biomas malditos. No va a salir en móvil junto con PC y consolas. Va a salir en PC y consolas la 35. Y luego un rato después, según entiendo, va a salir la 34. Así que bueno, seguirán un poco atrasados. Pero bueno, supongo que es lo de siempre, ¿no? No puedo decirles nada, gente. Lo siento, los que juegan móviles. ¿Qué puedo decir? Yo no trabajo ahí. Y bueno, luego la parte más... Bueno, también mencionan que Decapitado aparecerá en un nuevo mundo. Como digo, yo creo que será Wimblown. ¿Podría ser alguna otra cosa? ¿Sería genial? No sé, igual lo que sea lo veremos. Porque bueno, el Decapitado lo amamos. Así que donde sea que esté, lo veremos. Y lo otro es Evil Empire saliéndose de Dead Cells. Para esto hay otro comunicado. Por cierto, de hecho, vamos a ir rápido. Aquí está. Esto lo pusieron ellos mismos en Twitter. Es un comunicado aparte con una imagen bastante bonita. La verdad que tiene... De hecho, el dibujo que está acá es lo que verán en la miniatura. Pero bueno, dicen, para empezar, luego de 5 años de servicio, estamos dejando algo así como que el abrigo de Dead Cells. Estamos extremadamente orgullosos de nuestro trabajo en incontables actualizaciones y DLCs. Pero ahora es tiempo para algo brillante y nuevo. O tal vez más de una cosa. Más de esto muy pronto. Lean nuestro comunicado aquí abajo. Y ponen una imagen con un comunicado un poco más extenso. Y ojo que dice, Farewell Dead Cells. Farewell, ojito, referencia a Celeste. Si viene Crossover. Bueno, básicamente Farewell es despedida. Así que se despiden de Dead Cells. Luego de casi 5 años de servicio, 4 DLCs, 18 actualizaciones. Algunos crossovers épicos. Un lanzamiento para móvil con Play V. Y Evil Empire no seguirá trabajando con Dead Cells. Estamos inmensamente orgullosos del trabajo que hemos puesto en este juego. Amamos cada minuto y estamos muy agradecidos con Motion Twin por confiar en nosotros. Y dejarnos jugar con su bebé por tanto tiempo. Realmente extrañaremos trabajar en Dead Cells. Y en particular extrañaremos la comunidad asombrosa. La asombrosa comunidad. Hacer nuevo contenido con ustedes. Y ver sus reacciones a algunas de las cosas locas. Adiciones locas. Ha sido la polla básicamente. No sé cómo traducir Blast exactamente. Pero ha sido la polla. Incluso si no fuimos perfectos. En ese caso, nos disculpamos por cualquier controlador. Por cualquier mando roto que causó la destiduría. La buena noticia es que nuestro equipo de Dead Cells ha sido liberado para lanzar todo su talento en nuestros proyectos secretos. Y estaremos revelando lo que sus locas mentes han estado pensando muy pronto. Mientras tanto, obviamente les deseamos lo mejor a Motion Twin. Y las mejores de las suertes para su nuevo juego Windblum. El soplo a mes. Cinco células de jefe completadas. Tiempo de empezar un nuevo juego. O dos. Ese es el comunicado. Antes mencioné que Motion Twin tenía problemas para sacar las nuevas versiones y todo esto. Porque Evil Empire los habían dejado tirados. Pero pues parece que no los dejaron tirados. O sea, igual no sabemos todo. A lo mejor esto es una tapadera. Y se han peleado. ¿Quién sabe? No creo. Es tan que se desean buena suerte por aquí y por allá. O sea, esta es la cuenta pública de Evil Empire en general. Pero he visto alguna que otra cuenta por ahí de algún que otro desarrollador. Que también está dando sus palabras, sus buenos deseos para Motion Twin y todo esto. Así que no creo que se hayan peleado. No creo que hayan terminado mal. Simplemente pues han querido tomar su rumbo y seguir con sus propios proyectos. Y ya no... Porque al final Death Tales no era algo suyo. Ellos empezaron a trabajar en Death Tales. Pero no lo crearon ellos. Lo creó Motion Twin. Así que supongo que quieren tomar su propio rumbo. Quieren independizarse, lo que sea. Y crear sus propios proyectos. Y bueno, de hecho van a ser nuevos juegos. Dicen. Incluso dos. Así que... Si tenemos noticias sobre Evil Empire. La verdad. El buen trabajo que han hecho con Death Tales. Yo sé que Motion Twin es Motion Twin. Y Death Tales sí es como que la cara visible, por así decirlo. De quién ha hecho Death Tales. Y Motion Twin es el que va a hacer Wind Lone. Pero si Evil Empire hace nuevos juegos. La verdad. También le debemos bastante. De lo que ha hecho en Death Tales. O sea. No solamente es Motion Twin. Así que si sacan nuevos juegos. Yo creo que los estaré probando y todo esto. Porque la verdad. Se han ganado. Se lo han ganado. Pero pues esa es la noticia. Básicamente quería traducirles todo esto. Y traerles la información. Para los que le dé flojera leer. Y encima estando en inglés. Y también quería aprovechar esto. Porque es un video corto. Y ya sé que he estado varios días. Sin subir video ni directo. Y es que no estoy bien. Bueno. Ahora estoy un poco mejor. Estaba un poco mal. Esto lo estoy ganando 9 de febrero. El 7 me puse malo. Bueno. No voy a dar mucho detalle de qué pasó. Pero bueno. Tampoco es nada grave. Estoy un poco mal. Y no puedo estar mucho rato. En la PC. Haciendo cosas. Pero bueno. Yo creo que pronto ya voy a estar mejor. Así que voy a volver. Pero bueno. Solamente quería aprovechar esto también para. Como es algo cortito. No me tomará mucho editarlo. Ni nada para aprovechar a subir algo. Y también para traerles la noticia. Y comentar un poco de por qué he estado inactivo. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Creo que llevo 3 días sin subir nada. Así que no se muere nadie. Pero bueno. Nada. Resumen. Evenpare se va. The Dead Cells. Vamos a ver qué tal lo lleva Motion Twin estos meses. No sé si salga pronto la 35 de manera oficial. No han dicho nada sobre eso. Simplemente han dado información. Y no han dicho si va a salir pronto. Así que pues. Hay que seguir esperando. Hay que seguir levantando este juego que se está muriendo. Nah. No creo. De hecho algo así que se me olvidaba mencionar. El juego va a morir. Ellos mismos lo han dicho. 5 años de Evil Empire en Dead Cells. 7 años en total de Dead Cells. Bueno. Este año se cumplen 7. Por ahí mencionaron que no es bueno alargar algo demasiado. Y es cierto. Muchas series. En especial series. Bueno. También franquicias de películas se alargan demasiado. Sacan muchas versiones. Secuelas, secuelas, precuelas. Y van muriendo la saga porque no la quieren dejar morir. En un punto alto. Dead Cells está bien. A pesar de 7 años. Creo que no han bajado nada la calidad. De hecho. Me parece que sigue subiendo. Pero es verdad que si siguen alargando. A lo mejor se vuelven repetitivos. A lo mejor se quedan sin ideas. Y eso no es bueno tampoco. Ya son 7 años. Han sido 7 años que yo he disfrutado. De hecho yo llevo desde el principio. He disfrutado de Dead Cells desde el principio. De 7 años jugándolo seguido sin parar. Unos más o menos 3, 4 años creando contenido de Dead Cells. De manera un poco seguida. Va a morir. Va a morir Dead Cells obviamente. Por ahí vi que. De hecho déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Esto era lo que yo había visto. Que me estaba olvidando. Tampoco hay mucho más detalle. No hay mucha más información. Pero esto lo pusieron en Discord. Dice. Muchas gracias por toda su paciencia. Sabemos que es muy tarde. Pero tenemos una actualización para ustedes. Luego ponen aquí. Muy largo. No lo leí. Es como un resumen. Ambos. El juego de mesa. Y la serie animada. Están. Están formándose bien. Lo hemos visto y es genial. Y esto es lo que no. O sea lo vuelven a decir aquí. Además. Tal vez encuentres al decapitado apareciendo en otro universo. Aquí lo mencionan junto con. Cuando hablan de la serie animada. Y el juego de mesa. No sé. No sé. A lo mejor lo vemos en una serie aparte. A lo mejor en la nueva temporada de Castlevania. De Castlevania Nocturne. No sé. Estoy flipando. Estoy hablando. Me fumo un porro. Pero lo vuelven a mencionar aquí. Luego de hablar sobre la serie animada. No sé. No sé. Veremos. Veremos en dónde aparece. Luego. Bueno. La versión 34. Saliendo este año inmóvil. La televisión 35. Ha tenido algunos problemas que hemos tenido que solventar. O que tenemos que solventar. Y no podemos lanzarla todavía. Será el último lanzamiento con Evil Empire. Ya que se irán a trabajar en sus propios proyectos. O sea. Ya se han despedido. Pero entiendo que hasta que no salga. Se irán trabajando. Porque no lo van a dejar a media. Supongo. Y esto es lo que yo decía. Que había visto. No se preocupen. Nos aseguraremos de que Dead Souls siga en buena forma. Para que podamos continuar disfrutándolo hasta el final de los tiempos. Y lo ponen en negrita. En mayúscula. Hasta el final de los tiempos. Esto. O sea. No significa que vaya a durar. Siempre. Que nunca vaya a acabar. Lo vayan a seguir actualizando. Hasta que todos nos muramos. No creo. Supongo que es simplemente una frase de. Vamos a seguirlo. Hasta que sea su final. Pero me da a entender que aún quedan unos añitos. Supongo yo. Y esto ya lo había mencionado el año pasado. Cuando sacaron una línea de tiempo de lo que iban a hacer. Había mencionado que. Unos dos, tres años más. Lo veían. Por ahí. No dijeron exactamente dos, tres años. Pero me daban a entender eso. Y acá van a entender lo mismo. Que aún quedan unos añitos. Me da a entender eso. Pero bueno. Esto lo mencionaba porque pues. Yo sé que igual Dead Souls va a morir. Van a dejar de actualizarlo. Sacarán una última versión épica. Para cuando termine todo. Y ahí quedará. O sea. Se podrá seguir jugando. Pero ya no lo seguirán actualizando. Y es normal. Los juegos tienen que llegar a un fin. Y como digo. Son casi ya siete años. Es bastante. Yo creo que. Tres años más. Y ya. Por ahí va quedando. Y yo sé que. A todos nos gustaría que siguiera. Pero. Hemos visto bastantes series. Películas. Franquicias de películas. Fracasar. Porque las alargan demasiado. Yo creo que es mejor terminar. En un punto. En un punto álgido. Cuando están en un buen momento. Cuando ya sientan que no tienen muchas ideas. O a lo mejor. Pues simplemente. Sacar menos. Pero buen contenido. ¿No? Que se tarden más. Pero sacando buenas cosas. Si es que ya se quedan sin ideas. Al final eso depende de cómo ellos se vean. Y cómo. Estén trabajando en su. En su apartado creativo. Por así decirlo. Pero bueno. Veremos qué pasa. Estas son las noticias. De hoy. Salió todo hoy. Recuerden seguirme en X. En Discord. En el canal de WhatsApp. Para que no se pierdan de esta información. Sobre Edsales. O sobre mi vida. Lo que sea. Que por ahí siempre lo publico todo. Al momento. Lo retiteo y todo eso. Pero bueno. Ya me dicen ustedes qué opinan. Sobre esta info. En los comentarios. También. Si me oyen un poco así. Medio raro. Es porque bueno. Les he dicho que estoy un poco mal. Y también es temprano en la mañana. Me levanté hace un rato. Que por cierto. Sigo con mi buen horario. Así que God. Pero bueno. Nada. Eso. Así que. Nada. No sé cuándo nos veremos otra vez. No sé si mañana a lo mejor prendo. No sé. Depende de cómo me despiertes. Pero bueno. Ya. Ahí les iré comentando. En el Discord o por ahí. Así que nada. Gracias por ver este video informativo. Gracias por. Gracias por todo. Evil Empower. Te quiero. Sé que no vas a ver esto. Porque no sé. No me quieres. Porque soy latino y me odias. Pero yo sí te quiero. La verdad. Te estimo mucho. Por favor hazme casa. Y nada. Eso. Gracias a todos por ver. Dejen su like. Suscríbanse. Comentario. Corazoncitos por ahí. Y nos vemos en el próximo video directo. De lo que sea que haga. Adiós. Bye.